Now I'm floating like a butterfly Stinging like a green Ja, 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 otra vez también Otra vez comiendo Buenas Que falta de respeto Te dije que te tocaba y me ignoraste Es una falta de respeto, señor Que ingrese el participante a dar lo mejor de sí Y usted esté tragando, de verdad que... No sean payasos, están esperando a que me empuje el chocolate Para hacer pasar al participante No, de verdad te tocaba Y ahora por esa maldad lo voy a eliminar en una sin escucharlo Eliminado No, no A ver, caballero Bienvenido a Yo Soy, el programa más serio de la televisión peruana ¿Cuál es su nombre? Rolando Josué Rolando ¿Y de dónde viene Rolando? La Victoria De La Victoria ¿Se dedica a la música? Aficionado Es aficionado ¿Alguien en su familia canta? ¿De dónde le viene esta afición a la música a usted? Bueno Paro metido en tema de eventos Producciones Presentaciones ¿Alguien en su familia canta? Hemos estado mi hermano y yo en coros de iglesia Ah, muy bien Ok, qué bueno saber eso Y cuénteme ¿Cómo así se animó a venir a esta audición en nuestra temporada número 13? Tenemos cuatro años haciendo este disparate Bueno, la verdad una amiga que es cantante Me escuchó, me dijo que más o menos tenía el registro del cantante Y me dijo, pruébate Y bueno, aquí estoy Muy bien, pruébese Díganos con fuerza quién es y cante Yo soy Pedro Suárez Vertis Sé que debí tomar tu mano Cuando solíamos caminar Sé que debí estar a tu lado Para algo más que disfrutar Para algo más que disfrutar Lo olvidé Lo que olvidaste fue la voz de Pedro Suárez Vertis Lo que olvidaste fue la imitación Porque no escucho la voz de Pedro Suárez Vertis Y tampoco lo veo Así que voy a decir que no Rolando, no Y se dice tu amiga Búscate otras amigas Qué mentirosa la miserable ¿Cómo te va a decir así? Tengo que decir que no Lorena, qué agresiva Pero es verdad Me parece terrible Los amigos se tienen que decir la verdad Que a los participantes les digas una cosa tan fuerte El participante hay que tratarlo con cariño, con respeto Tratando de motivarlo De elevar su autoestima Uno no puede coger un participante Y decirle cosas tan horribles como esas ¡Bravo, Morán! ¡Bravo! ¡Bravo! Estoy en desacuerdo Ah, muy bien, muy bien, muy bien Ya vamos a mentir Ya se fue, ¿ves? Ya Ricardo se fue El motivador Oye, y se fue ¿Ves? Y no escuchó a Mari Carmen Genial tu pep talk Me encantó ¿Por qué? Tiene algo en contra tuya, creo, Mari Carmen No ha querido escucharte Ya no sé qué hacer Necesito ayuda Entre que la señorita Entre que la señorita le dice miserable A la amiga del participante Pero a la amiga El que busca justicia Ya no sé qué decir Llama a Torcoíris Tu pequeño pony Que te ayude No ha salido el sol No hay sol No hay pura nube